Amigos, continuamos con nuestro programa. Los doctores quieren añadir algo sobre el potasio y lo que le están diciendo a los amigos televidentes. No se puede causar infarto, entre otras cosas. Ese paciente está haciendo muy bien, fíjate. Está haciendo muy bien. No podemos criticarlo, pero ya mismo va a necesitar un diálisis menos. Número uno. Lo que le falta es tomar más agua, que es importante, y empezar a darse las enemas de café todos los días. Si no se las está dando, porque la enema de café es un diálisis, equivale a un diálisis prácticamente. Y al eliminar todas las excedentes que hay en el colon y tomar más agua, el sistema se autorregula mucho mejor. Se estabiliza el potasio. Se estabiliza el potasio. Aún así, siempre se va a presentar un poquito alto, más alto de lo normal, porque el cuerpo está haciendo una compensación y necesita ese potasio. Está esperando nada más que él tome más agua, más a menudo, y también cuando se ponga la enema, el cuerpo va a absorber agua, que se la ponga con agua. Dentro de la acidosis metabólica que se produce en el paciente renal, el cuerpo necesita potasio para alcalinizar y para restar esa acidosis. Pero fíjate, yo entiendo la preocupación del médico, porque esto como que se ha pasado de boca en boca y generación entre generación, y cuidado con el potasio, cuidado con el potasio. Pero fíjate, yo he visto programas de pacientes de diálisis con proteína animal, que se supone que la proteína es lo primero que debería estar contraindicado en los pacientes renales. Los veo con contenido de grasa saturada. O sea, otros aspectos que sí pueden llevar a la persona a que le suba la presión, a que le dé un infarto, y entonces de esas cosas no se habla. O sea, este paciente que ya está orinando, fíjate que le dan inseguridad, y cuidado con la papa, esto, aquello, lo otro. Pero entonces, lo que tengo que criticar es que, como en todo alopataz, como dije ahorita, siempre se critica lo que no está recomendado por la alopatía. O sea, se está achacando a la dieta el problema principal del potasio alto. Hay muchas causas en ese paciente que deben de terminarse el coño diatogénico, que debes estudiar, porque él tiene que pensar qué es la dieta. Exacto. O sea, esa es una alternativa, pero como él se atreve a decirle que deje la dieta porque le está afectando el potasio, él no tiene la base científica para hacer eso. Por lo tanto, él puede decir, una de las cosas, factores, pero que busque los otros factores, como la nutrición, la proteína, los animales, todo lo que está comiendo, otra cosa, también hay que ver si ese señor está tomando alcohol o no toma alcohol en el proceso de su vida. Hay gente que toma alcohol. El alcohol también es un factor adicional que tiene. Si todavía toma alcohol, debe eliminar el alcohol totalmente. Esa es parte de la dieta. Pero fíjate que esos detalles, esos detalles, como el que yo te señalé hace un rato también hablando de los problemas renales, que ya todos los nefrólogos de Puerto Rico y muchos de los Estados Unidos tienen que haberse enterado porque en los generales de nefrología salió la dieta del doctor McKenzie y los resultados que el doctor McKenzie tuvo con pacientes renales. Por lo tanto, en este momento, que te acuerdas que yo hablamos de John Hopkins aquí cuando tuvimos la experiencia. De hecho, yo esa experiencia la estoy plasmando en mi libro porque debe de quedar también para la posteridad porque es importante que los nefrólogos entiendan que los problemas de los riñones a tiempo, todavía cuando están en un 20% de función renal, todavía se pueden reversar. En un 10% todavía se pueden reversar. Quiere decir que todas esas fases las deben de ya estar ensayando. O sea, yo creo que yo como nefrólogo, yo estaría ensayando todos esos elementos, como hizo el doctor McKenzie con mis pacientes para ver cómo me reaccionan. Porque esto no es nuevo, esto se está diciendo hace muchos años, se está comprobando hace muchos años. Y yo digo que el paciente que caiga en diálisis es porque no ha leído, porque no nos ha escuchado, porque bastante que se ha dicho, bastante que se ha predicado. Y el que caiga en eso de diálisis, que eso está tres veces en semana metido ahí todo un día en la unidad de diálisis, eso no es calidad de vida. Eso no es, eso no es, entonces, para que haya calidad de vida, entonces le ofrecen un trasplante. ¿Viste? La única, la única cosa es o morirse o tener un trasplante, aparte del diálisis. Que si no haces los cambios correctos, el trasplante lo vas a perder igual que perdiste. Exactamente. Yo tengo un testimonio, se me acercó un día una joven que sabía que estaba en el ayuno sustentado, y me dice, doctor, yo quiero contarles algo de mi experiencia. Ella era una paciente de fallo renal crónico progresivo, y empezó la dieta de ayuno por su cuenta, sin venir a ustedes, y empezó bien. ¿Por su cuenta? Y por su cuenta, y progresivamente fue mejorando hasta el punto que el nefrólogo invitó a un amigo, un hombre bien famoso a verla, para que viera el caso de ella, lo revisaran en el conjunto, porque ella se le fue el fallo renal, dejó todo el medicamento, cortisona que estaba, y la dieron de alta a la oficina. Ella me estaba contando la historia. Así que hay casos reales de personas que me cuentan, y les voy a contar otro proceso, es que la tendencia a, por ejemplo, se me acerca una persona, amigo, me dice, ay, sí, lo de ayuno sustentado, pero es que yo oí de una persona que tuvo una complicación con el ayuno sustentado. Digo, ok, eso puede ocurrir, pero ¿cuántas tú no has oído de tratamiento farmacológico? Y esa es la cosa que tú me hablas de todos los días ocurre, pero el ayuno sustentado tiene una que no sabemos si esa es la causa, y de momento el ayuno sustentado, pero eso, no, pero, eso es una razón para no hacerlo. Pero si es que los problemas hiatrogénicos, las fuertes hiatrogénicas, son de las tasas más altas de muerte de pacientes. Sexta, es la sexta causa de mortalidad hospitalaria. Que es la causada por medicamentos, o intervenciones, o tratamientos. El ayuno sustentado no te garantiza vida eterna, lo que te garantiza es una mejor tasa. Yo pensaba que sí, ¿verdad? Puede, entre las cosas que te garantiza puede estar la vida eterna, pero tienes que entender si estás apto para ella. Si no la tienes eterna, estaba haciendo algo, y te lo tenías calladito. Aquí tengo una persona que me ha escrito varias veces en la mañana de hoy, y ahora me pone, Jorge, no me han explicado sobre el Argiplex. ¿Quiere saber qué es el Argiplex y el uso correcto del mismo? El Argiplex es un suplemento que contiene el aminoácido L-Arginina, y la razón principal por la que recomendamos el Argiplex es porque la Arginina tiene la capacidad de producir óxido nitroso en las arterias, que es sumamente eficaz en el proceso de dilatar y relajar los vasos sanguíneos para que llegue mejor la sangre a sitios donde posiblemente no esté llegando correctamente. O sea que la Arginina puede ayudar a lograr que circule mejor sangre en lugares donde no estaba llegando, especialmente microcapilares, que son los primeros que se obstruyen, especialmente en el área del cerebro. Pero como efecto secundario hemos tenido también unos resultados muy buenos en personas que tienen disfunción eréctil, que tienen problemas de circulación en las extremidades o problemas de circulación en el cerebro. O sea que, y como tiene un efecto de relajamiento de vasos sanguíneos, también puede tener un efecto de bajar la presión en personas que tienen hipertensión severa. O sea que dentro de algunas de las ayudas que puede, o de los efectos que podemos ver positivos de la Arginiplex. Ya se me está acabando el tiempo, lo que me quedan son como dos minutos o menos, pero ahí hay una persona que no nos quedan, se acabaron de escuchar la música. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, a nuestro panel, muy agradecido a nombre de todos los amigos que nos ven y nos escuchan y en el mío personal. Y a ustedes amigos, mañana a la misma hora, sí señor, en vivo. Estamos en vivo. Recuerden que este programa, al igual que otros programas de Tiva TV, lo repetimos en distintos horarios porque mientras usted lo vea ahora hay personas que están trabajando, pero esta noche se ponen a ver televisión y sintonizan este programa y reciben el mismo beneficio o aclaración a las dudas que usted ha tenido el privilegio de recibir en este momento. Y así durante el fin de semana también. Las repeticiones son buenas, inclusive usted vea los repetidos para que va a encontrar mucha información nueva que de primera instancia no nos percatamos. Gracias por estar con nosotros y los espero mañana tempranito, en vivo a las 6 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!